Yo soy Nelson Stevenson y soy decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Lo que está claro es que cada día va a haber menos empleo, remunerado y con contratos de trabajo como los conocemos. Pero eso no significa que el trabajo desaparezca. Trabajo va a haber mucho que hacer, pero empleo menos disponibles. Por lo tanto, esa es una realidad que entiendo yo que esta propuesta de legislación laboral apunta a la necesidad de flexibilidad. Y esa flexibilidad es importante porque hoy día la forma de trabajar ha cambiado mucho. Y por lo tanto, no es necesario que uno esté las 45 horas sentado o trabajando en su oficina o en un taller o en una maestranza. Hay muchos trabajos y quienes estamos en el mundo del trabajo real, del día a día, sabemos perfectamente que hay ciertos oficios o hay ciertas rutinas laborales que pudieran organizarse mucho mejor con un horario más flexible. La empresa no siempre necesita que sus trabajadores estén el total de las horas que legalmente deben cumplir instalados en sus escritorios o en su puesto de trabajo, en su maquinaria. Eso ha ido cambiando. Y por lo tanto, cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de flexibilidad de tener menos horas o tener más horas dentro de lo que la ley dispone, que son las 45 horas semanales. ¿La experiencia internacional sobre el tema se está viendo en otros países más desarrollados quizás que esta flexibilidad? Por supuesto que sí. Tenemos que considerar que esto que estamos hablando es una realidad hoy día en el mundo. No es algo que ya viene, no es algo que va a venir, esto es algo que ya llegó. Y por lo tanto, esta necesaria flexibilización de los horarios en la medida que se regulen bien, en la medida que la dirección del trabajo esté atenta, esté supervisando, que estas cosas se hagan con el debido respeto. Desde el trabajador y desde el empleador pienso que puede ser una buena solución. Los sindicatos hay que considerar que no más del 20% de los trabajadores están sindicalizados. Entonces hay un 80% de no sindicalizados, por lo tanto, con sindicato o sin sindicato, como quiera que sea la organización en una empresa específica y puntual, va a ser importante de que se pueda tener una capacidad de negociar esa flexibilización. Una persona más joven, una persona que represente alguna minoría determinada, o una persona que tenga ciertas discapacidades, y hay trabajos que se pueden hacer perfectamente en el domicilio, en la residencia de la persona. Lo que puede pasar más adelante es que la persona, que si bien va a trabajar las mismas 45 horas, pero en cuatro días o en tres días y medio y no en los cinco o en seis días, va a llegar un momento en que va a decir, bueno, yo estoy dejando de tener colación, estoy dejando de tener una serie de ahorros que por estar en la oficina, ya no tengo esos costos. Pero ahora que estoy trabajando en mi hogar, probablemente usted, señora empresa, me va a tener que costear esos gastos que estoy haciendo, porque si no yo los estoy subsidiando a usted. Entonces, ahí hay una temática que va por el aspecto legal, por el aspecto ético, que hay que empezar a regularla. Pero seguramente esos contenidos y esas especificaciones de la ley, los parlamentarios lo van a tener que discutir en sus respectivas cámaras. La flexibilización no tiene que ver con el horario. Cuando se habla de flexibilidad laboral, se está hablando de las mismas 180 horas, digamos, mensuales, o las 45 horas semanales, pero de una manera distinta. Eso es independiente que la jornada laboral sean las 45 horas semanales o 40, como se ha propuesto en otros aspectos. ¿Es factible? A ver, la disminución de las horas tiene mucho que ver con la productividad, porque la productividad es un cociente, donde en la parte de arriba tenemos la cantidad que se produce y en la parte de abajo tenemos las horas hombres. Entonces, obviamente, si yo disminuyo las horas hombres y tengo la misma producción, la productividad matemáticamente aumenta. Eso es obvio, es algo súper simple. El tema es qué pasa con las pymes. No podemos olvidar que aproximadamente el 85% de la mano de obra trabajan las pymes. O sea, las pymes son las que dan la mayor cantidad de trabajo en Chile. Bueno, las reformas laborales siempre son temas más sensibles. Las personas pasamos mucho más tiempo durante el día en nuestro trabajo que en nuestro... Toda la industria del negocio, la industria de la recreación, está aumentando a tasas gigantescas. Porque las nuevas generaciones, su calidad de vida, su tiempo disponible para sus diversiones, para qué estar trabajando, incluso prefieren eso a estar ganando más dinero. Por lo tanto, generacionalmente tenemos diferencias de punto de vista.